Ahora de otro tema muy importante, presten atención los monotributistas, porque se ha anunciado un alivio fiscal, que va a ser, entendemos, muy importante para muchos de ustedes. Está en contacto con nosotros Noelia Villafañe, que es contadora de Mara Monotributistas, esta organización no gubernamental que busca llevar la información permanentemente a los monotributistas. Y siempre nos atiende con muchísima gentileza. Noelia, muchas gracias, muy amable, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, arranquemos por el principio, como debe ser. Contanos de qué se trata este dictamen justamente que traería alivio fiscal para muchos de los monotributistas, para todos creo, ¿no? Tal cual, sí, acá en Mendoza hay aproximadamente 160.000 monotributistas y a nivel nación 4 millones y medio aproximadamente de monotributistas. Este proyecto de ley que ya tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y justamente ayer ya tuvo dictamen en la Cámara de Senadores. Quiere decir que falta muy poco para que ya en sesión de Cámaras de Senadores se vote, y esperamos que se vote por unanimidad como se votó en la Cámara de Diputados, para que este proyecto de ley salga antes de la fecha de la recategorización. Como para que la gente entienda, es importante aclarar algo. Nosotros como institución veníamos reclamando de que era sumamente injusto que el monotributista en el mes de julio se recategorizara tomando una tabla vigente a enero de ese año, porque vivimos en Argentina, y obviamente se desfasó en el tiempo esa tabla. ¿Y qué hacía? Que el monotributista subiera de categoría por producto de la inflación, por vivir en un contexto inflacionario, no porque le fuera mejor. Entonces, muchos subían de categoría, siendo que tenían menor ingreso de bolsillo que antes, y esto era muy injusto. Nosotros se lo veníamos planteando a todos los legisladores. Este proyecto de ley fue presentado por el diputado Sergio Massa, Mónica Litza, Leandro Santoro, en compañía con Margarita Storvice y Alejandro Topo Rodríguez, en donde dijeron, bueno, tomaron esto en cuenta y presentaron este proyecto de ley para que se incrementaran los niveles de facturación sin tocar la cuota. Esto es importante porque muchos legisladores decían, bueno, si actualizamos los niveles de facturación producto de la inflación, también actualicemos la cuota, y entonces no habría alivio. Habría solamente una actualización producto de la inflación. Es decir, para que se entienda en el llano, van a poder facturar más si esto avanza y se aprueba, o mantener el nivel de facturación sin que les aumente la cuota de pago, porque lo que se va a elevar es el monto a facturar por mes. ¿Es así? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿qué pasó el miércoles pasado? Nosotros estuvimos dentro del palco, dentro de la Cámara de Diputados, justamente porque el proyecto fue impulsado por nuestra institución, y ahí se mejoró el proyecto aún más, en donde el monotributista de categoría A, B, C y D se incrementa su facturación en un 60% y de la categoría E hacia arriba en un 29,1%. Quiere decir que el monotributista de categoría A, que hoy facturaba 466.000 pesos y monedas, hasta ese monto, ahora va a poder facturar hasta 748.000 pesos y monedas. Y ojo con esto, porque es muy probable que ahora en julio, muchos monotributistas que eran categoría D, pasen a ser A. Los que eran C, pasen a ser A, justamente por este incremento en los niveles de facturación. Entonces, esto es sumamente importante y hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que dicen, ah, es buenísimo, cuando se apruebe la ley, automáticamente AFIP me va a recategorizar hacia la categoría que me corresponde, y la respuesta es no. Hay que hacerlo de manera manual en el momento que AFIP habilite este trámite, considerando estas nuevas tablas. Este monto que vos me dabas, estamos hablando de lo anual, ¿no? La posibilidad de la facturación anual, y si te pasabas de eso, antiguamente era menor el monto, te cambiaban de categoría y por ende pagabas más. Por eso es importante ahora esto que va a elevar ese mínimo. ¿Tenés el detalle, entonces, cómo quedaría categoría por categoría el número o te complico? No tengo, a ver, si me buscas, si me esperas un segundo. Sí, te espero, te espero, no hay problema. Acomódate, tranquilo. Igualmente, también, como para ir hablando con la gente, también en la categoría A y B se va, ¿me seguís viendo? Sí, ahí vemos el logo de Mara, pero no me importa, lo importante es si lo tenés al dato justamente, ahí te volvimos a ver a vos. Excelente. Tranquila que yo te metí en un lío yo, te pido mil disculpas justamente, porque te pedí algo que no, que no sé si, evidentemente no estaba previsto. Pero era como para que al que nos está mirando también le quede claro del otro lado cuánto es que se va a actualizar esa posibilidad, cuánto se va a elevar la facturación anual de ellos sin que tengan que cambiar de categoría, es decir, sin que tengan que pagar más mes a mes. Entonces, ahí sí es un alivio fiscal, porque si no, como vos decías, si te lo actualizaban, pero al mismo tiempo te actualizaban la cuota, al final el alivio no existía. Vos actualizabas el monto, pero pagabas más también. Tal cual. En la categoría A se va a poder facturar hasta 748.382,07. Bien. En la categoría B, 1.112.459,83. Categoría C, 1.557.443,75. Categoría D, 1.934.273,04. Categoría E, 2.277.684,56. F, 2.847.105,70. G, 3.416.526,83. H, 4.229.985,60. I, 4.734.330. J, 5.425.770.000. I, K, 6.019.524,89. Noelia, va a ser entonces proporcional ese alivio fiscal. No es que a todos les afecta por igual, más allá de que los montos en todos cambian, pero ustedes han logrado que esto sea proporcional. Es decir, aquellos que menos facturaban van a tener un poco más de margen ahora, ¿no? Tal cual, en realidad, a ver, muchos dicen, ah, bueno, entonces quiere decir que si está pronosticada una inflación de aproximadamente un 60%, solamente la categoría A, B, C y D va a estar contemplada y los que son de categoría E, como quedaron por un 29,1%, van a quedar fuera y no le van a poder ganar a la inflación. Esto no es correcto porque se toman valores históricos. Se toma del 1 de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, donde ya sabemos cuánto ha sido la inflación. Recordemos que en enero ya se actualizó las tablas, por lo tanto, todas las categorías con estas nuevas tablas se han incrementado en las categorías de hacia arriba, si sumamos la actualización de enero con esta actualización, en más de un 60% y las categorías de abajo en más de un 90%. Perfecto. Entonces, lo último y para cerrar, tienen que hacerlo manualmente, no hay que pensar que esto va a ser automático, sino que cada uno, o la contadora de cada uno, tendría que hacer la tarea, ¿no? Tal cual. Y esto es importante porque muchos piensan que se los recategoriza de oficio y no. Así, si te ve que vos estás en una categoría inferior, dice, uy, no, tenés que estar en una categoría superior, te recategorizo. Pero si ve que tenías que estar en una categoría inferior, se hace el sonso, mira con un costado y no te recategoriza. Entonces, por eso es importante que en el momento, en el periodo en que se abra la recategorización, estén atentos justamente para hacer el trámite y por eso nosotros desde Mara estamos luchando para que salgan las tablas, las nuevas tablas, antes del periodo de recategorización, porque si no va en monotributica. Si no tiene en cuenta esto, no lo va a tomar y entonces vamos a estar realmente complicados como sector. Noelia, vamos a estar atentos. ¿Vos crees que esto va a salir en las próximas semanas? ¿Estuviste en Buenos Aires participando? ¿Crees que sí? Sí, ayer fue justamente el dictamen en Senadores, en la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que ya se votó por dictamen, más allá de que hubiesen disidencias, pero bueno, se llegó un dictamen y ahora estamos esperando que anuncien la próxima sesión. ojalá que sea la semana que viene, igual nosotros estuvimos hablando con gente de AFIP Nación en donde les pedimos que por favor extiendan el periodo de recategorización que está previsto justamente esperando las nuevas tablas porque si no, no tendría sentido. Noelia, muchas gracias. Muy clara como siempre. Saludos.